¿Qué es la película de la memoria? Sin lugar a dudas, y te pongo un ejemplo de un superclásico nuestro, como en Memorias, de su desarrollo, yo tengo la impresión que al igual que los buenos libros, las buenas películas hay que revisitarlas y este rescate de la memoria siempre es un acicate para volver a ver las grandes películas que se hicieron en los 60, en los 70 y en los 80. Y yo agradezco mucho que se esté logrando ese rescate de la nueva tecnología. Gracias por ver el video.